Bueno, bienvenidos acá a su canal de la nueva cantera, periodismo joven y alternativo. Recuerden suscribirse, darle like, apoyarnos en nuestras redes sociales. Acá hablamos de todos los deportes que existen. Como vieron en el título, hoy estamos hablando de la NBA y para eso está conmigo Juanes, un especialista en el básquetbol nacional y mundial. Acompáñenme. Bueno, Juanes, se acerca el final de la temporada regular en la NBA. Varias sorpresas, pasó el olestar, nos dejó buenas imágenes, buenos videos, pero volvemos de nuevo a lo que es el baloncesto competitivo. ¿Cómo ves esta conferencia, Juanes? Bueno, claro que sí. Primero que todo, recordemos que la temporada regular cuenta con 82 partidos. Ya prácticamente estamos acabando esta temporada regular que va hasta el 13 de abril de este mismo año para ya iniciar los play-in y posteriormente los play-off. En cuanto a la conferencia de este, yo creo que es la más reñida hasta ahora. Creo que han habido varios movimientos en el mercado de la NBA que están un poco involucrando a unos equipos que nosotros pensábamos que no iban a llegar, pero que sí. O que al menos están en una posición más alta de la que esperábamos. Como por ejemplo, Philadelphia, Philadelphia 76ers, que con la incorporación de James Harden, yo creo que van a tener una revolución en el equipo impresionante. Ya sabemos lo que puede hacer Joel Embiid, ya sabemos lo que puede hacer Harris, ya sabemos que es un equipo que tiene muy buena mística, pero con este jugador como James Harden yo creo que van a romperla esta temporada. Bueno, ya sabemos de Giannis Antetokounmpo con su mil walkie books. Chicago Bulls, el equipo que está haciendo prácticamente revelación que aquí en este medio, en la nueva cantera, deseamos que iba a ser un equipo a tener en cuenta. Y lo es. Hoy en día con Demar de Rosen, que está teniendo una temporada increíble, son un equipo a tener en cuenta. Y bueno, Miami Heat, indiscutibles, es un equipo que se entiende muy bien, que a pesar de tener jugadores muy jóvenes, se complementa mucho con jugadores experimentados como Jimmy Butler, como PJ Tucker, como Adebayo. Entonces para mí en esta conferencia estos son como que los más favoritos, ¿no crees Andrés? Ahora, usted mencionó a todos menos a unos, que para mí siguen siendo los más favoritos, por más de que estén octavos en la conferencia, hablo en los Nets, con un promedio de 32 victorias, 32 derrotas. Están ahí igualados, pero hay que entender las lesiones. Kevin Durán volvió hasta ayer jueves, estuvo impecable. Está Kyrie Irving, que está pronto a quitar esa obligación de jugar vacunado ahí en Nueva York, y está pronto otra vez a jugar en los partidos de local. A eso llegó Ben Simmons, que es un jugador que en defensa va a aportar mucho. No sé si en ofensiva lo que aporta James Harden, pero está ahí. Y tiene otros grandes jugadores como Seth Curry, que llegó y de una vez entró a jugar. Y para mí siguen siendo favoritos. Si Kevin Durán está sano, pueden ganar la conferencia y posteriormente el anillo. El año pasado se lesionó Kyrie Irving, se lesionó el mismo James Harden contra los Bucks, y le tocó a Kevin Durán tirar del carro en esa serie. Sí, claro, tienes toda la razón. Yo creo que el problema de Brookings Next, y es más que todo el por qué no los veo tan favoritos, obviamente tienen muchas figuras, tienen unos jugadores que marcan la diferencia, sobre todo en finales, ¿no? Porque en las finales es cuando los jugadores de casta importante, como bien tú lo decías, como Ben Simmons, como Seth Curry, como jugadores como Albridge, como Griffin, como obviamente Kevin Durán, son jugadores que te marcan la diferencia en un momento determinado. Pero siento que les falta más en defensa. Creo que ofensivamente hablando, es un equipo que da solución, que puede marcar la diferencia, pero en defensa les falta. Y creo que por esa misma razón, es que traen un jugador como Ben Simmons, un jugador que les aporta más en defensa, sacrificando un poco lo que hacía James Harden. Porque sí, es verdad, tienes un tridente ofensivo muy importante, como lo eran Harden, Irving, y Kevin Durán. Pero, ok, listo, y en el retroceso, ¿quién está? ¿Quién defiende? Entonces, ese es un problema muy grande que tiene Brooklyn Nets, sobre todo también pensando en la banca, que en la NBA es una liga que, si tú no tienes una banca, que te dé garantías, es muy difícil ganar campeonatos. Entonces, yo creo que es un punto, es un asterisco, y tiene pendiente Brooklyn Nets, y es por eso el por qué no los veo tan favoritos, a diferencia de otros equipos, como podría ser Milwaukee, como podría ser Miami Heat, o como bien lo dijimos acá, Chicago Bulls, que lo veo con un mejor rendimiento, y con una mejor performance. La conferencia este, para mí, esta temporada, es la más pareja, está muy disputada. Añadirle que en quinto lugar están los Celtics, con 38 victorias, 27 derrotas. Sexto son los Cavaliers, que están sorprendiendo con Garland, que para mí, está eslumbrando un buen futuro para Cleveland, ya jugó el All-Star, tiene 36 victorias, 26 derrotas, y están ahí, están ahí en la pelea, y para mí van a complicar a cualquier equipo, en la postemporada. Lo mismo los Raptors, Juanes, me están sorprendiendo los Raptors, porque 34, 28 es su promedio en la temporada, van a pelear para mí el play-in, y están ahí, están ahí, con humildad, en silencio, ¿qué jugadores a resaltar, aparte de Van Vliet? Sí, pues, siento que Van Vliet se ha echado un poco al equipo al hombro, tras la salida de un jugador importante como Lauri, siento que es un equipo que se está enfocando más hacia un futuro, sobre todo como para motivar más a estos jóvenes, que vienen en una carrera muy prematura, creo que esperamos más de un jugador como Siakam, como Pascal Siakam, bueno, esperemos que en los play-off o play-in se destaque más, pero creo que hay un equipo que nosotros no hemos nombrado, y que me gusta mucho la manera en la que juega, y un equipo que durante la temporada regular tuvo una racha muy buena de partidos ganados, y son los Charlotte Hornets, ¿por qué? Porque es un equipo joven, es un equipo que ya tiene presencia en el All-Star Game, con la Melobol, entonces yo creo que también es un equipo a tener en cuenta, o sea, tiene jugadores también importantes como Rousier, como Bridges, como Pumbly, como el exjugador de los Celtics, y que tanto se habló y que tanto se criticó la llegada de este jugador a los Hornets, que es Highward, que llegó por una millonada a este equipo, y creo que es un equipo que también tiene muchísimas cualidades, y que puede estar tocando la puerta en estos play-offs, recordemos que en este momento se está decidiendo quiénes van a jugar los play-in, en cada una de las conferencias, recordemos un poco esto, y en resumen es un pequeño torneo, un pequeño torneo pre-play-offs, que se disputan entre los equipos clasificados entre la séptima y la décima posición, entonces los equipos que están en la séptima posición y la octava posición, se enfrentan y el ganador clasifica directamente a los play-off, pero el perdedor de esta llave se enfrenta contra el ganador de una serie de juegos, que jueguen entre el noveno y el décimo, para así decidir dos equipos que van a llegar a los play-off, completando la suma de ocho equipos por cada conferencia, entonces en este momento se estaría enfrentando Charlotte contra los Hawks, y se estaría enfrentando Toronto Raptors contra Brooklyn Nets. Sí, la conferencia esté muy disputada, en Hawks está Trey Young, aunque sufrió una lesión días atrás, y los Hawks generan muchas dudas en defensa, los Hornets a mí es un equipo que me gusta, es recordar que es el equipo de un tal Michael Jordan, entonces los Hornets creo que hicieron bien en seleccionar a la Melo Ball, 31 a 33 es su promedio, ojo porque en una postemporada, en la primera fase se puede dar un Miami Nets, que va a ser increíble, y se puede dar un Sixers Raptors, unos Bulls Cavaliers, entonces va a ser emocionante la postemporada en la conferencia este, para usted, ¿quién gana en la conferencia este? ¿Quién va a ser el campeón de la conferencia este? Yo diría que sería Chicago Bulls, ¿por qué? Porque son jugadores que ya tienen recorrido, son jugadores que van de menos a más, tienen una superestrella que está encendida, y eso es importantísimo, como Demar de Rausen, ok, y la fácil sería decirte Milwaukee Bucks, esa sería la fácil, ¿o no? Para mí los Sixers, para mí creo que la adhesión de James Harden al quinteto de Sixers, es otra cosa, lleva poco, pero la química que se ve con Joel Embiid, es maravillosa, incluso el Camerones en ruedas de prensa ha expresado que se siente liberado para jugar, y se siente más cómodo, bueno, pasamos a la conferencia oeste Juanes, una conferencia ahí, no sé si comparada con temporadas pasadas, el nivel no es el mismo, la verdad veo, veo que muchos equipos decayeron, hay sorpresas, para mí, bien, bien que ahí estén nuevos equipos, soñando con la postemporada, ¿no son el mejor equipo de la NBA? Sí, concuerdo contigo, sobre todo el equipo más, más constante, ¿sí? Pero también el equipo que ha sufrido menos pérdidas o menos lesiones importantes, ¿por qué? Porque siento que durante la temporada regular había un equipo que yo sentía que, y todavía siento que es favorito, que es Golden State Warriors, pero ¿qué pasa? Se cae un jugador como Draymond Green, jugador importantísimo, que no tiene tantos reflectores sobre él, pero defensivamente hablando es fundamental, Draymond Green es un jugador fundamental, y se le ha sentido la ausencia, en los últimos juegos de Golden State Warriors, y siento que esta conferencia, ha tenido más nivel, sí, sí es verdad que la, que la conferencia este, es más reñida, pero creo que, creo que esa conferencia tiene más nivel, en cuanto a que los equipos, han tenido más constancia en su rendimiento, no han tenido picos tan altos y tan bajos, sino han sido más constantes, ¿sí? Creo que, un equipo acá, que también tenemos que tener en cuenta, obviamente aparte de los dos primeros, que son los Suns, y Golden State Warriors, sería Memphis, que con este jugador, Jamorran, que sinceramente, día tras día, sigue deslumbrándome más, y sigue asombrándome más, lo que puede hacer, es un jugador que, que hace jugadas, como si estuviera jugando 2K, como si estuviera en la play, impresionante. Sí, Jamorran está sorprendiendo, para mí, no sé si es el alcance para MVP, ya vamos a hablar más adelante, pero Jamorran es, es increíble, lo que nos da en el baloncesto, es maravilloso, sueño con verlo, en, en un All Star, en, en la competencia de volcadas, él dijo que, si le pagan un millón de dólares, que él iba a competir, ahora yo soy la NBA, y se los pago, y se los pago, porque Jamorran, es, es sensacional, Jazz, como siempre, como nos tiene acostumbrado, en las últimas temporadas, está ahí, Rudy Gobert, siempre impecable, en defensa, están ahí, están ahí peleando, creo que, que van ahí, a sorprender, para mí, son favoritos, a llegar a la final, los Mavericks, con Luka Doncic, que, este muchacho, si se lo propone, y sigue así, va a ser top 10, de la historia, Nuggets, con Nikola Jokic, que está peleando, por el MVP, por estar, por repetir ahí, ese, ese trofeo, que consiguió, en la temporada pasada, sin embargo, no tienen a Jamal Murray, que para mí, les afecta mucho, de cara a unas finales, y Clippers, ojo Clippers, sin Kawhi Leonard, y sin Paul George, están ahí, metiéndose, en el octavo puesto, Timberwolves, con Towns, también están dando, la sorpresa, Patrick Beverley, y, y les aportó mucho, en los últimos días, expresó, que le da un poco de rabia, no estar nominado ahí, al mejor defensor, porque los números, de él, son increíbles, Juanes. Sí, sí, eso que te quería contar, o sea, ojito con este equipo, de Timberwolves, porque, Carlton y Towns, está imparable, y además, también tiene jugadores, también compañeros, que, a pesar de ser jóvenes, tienen recorrido, como, como Russell, que también, que tuvo un recorrido pequeño, por Golden State Warriors, por Los Ángeles Lakers, también fue figura en Brooklyn Nets, es un jugador importante, que te puede hacer, la diferencia, en los playoffs, también tiene jugadores, como Edwards, como Anthony Edwards, que es un jugador, que es muy joven, prácticamente un rookie, que es de la misma, de la misma categoría, no, sino de la misma, de la misma generación, de la Melo Ball, entonces, es un equipo joven, pero que, que ojito, ojito, porque te puede complicar, en unos playoffs, sobre todo, caro Anthony Towns, que lo veo entonadísimo, y, creo que va a ser, un jugador top, un jugador all-star, no va a ser, la última vez, que lo vayamos a ver, en un, en un all-star weekend, esta vez fue, de tres puntos, pero ya, yo creo que, se merece, ese, ese all-star game. Sí, enorme, enorme jugador, Juanes, ¿qué le pasa a los Lakers? por Dios, al principio de temporada, dijimos, equipo con experiencia, van a estar ahí arriba, peleando, pero, la lesión de Davis, creo que, la falta de química, de Westbrook, con el equipo, está afectando, los intereses, de, de la franquicia, más grande, de la NBA, son novenos, con 27 triunfos, y 35 derrotas, la verdad, que es un promedio, terrible. Aquí, en la nueva cantera, habíamos dicho, que, que se le estaba exigiendo, mucho a Russell Westbrook, que, no había tenido, una muy mala, muy malos partidos, que, estaban siendo injustos, con él, yo creo que no, yo creo que un jugador, que cobra tanto dinero, un jugador, que estuvo, en, en los 75 mejores, de la NBA, por encima de Manu Ginóbil, y por encima de Tony Parker, por encima de jugadores, que en verdad, se lo merecen, yo creo que se le tiene, que exigir, y, y bueno, es una tristeza, esto de Los Ángeles Lakers, creo que sí, lo que tú dices, es muy cierto, las lesiones, no lo han llevado, un mejor camino, y sobre todo, el nivel, de, el nivel individual, de esos jugadores, pesa, siento que, van a llegar unos play-in, en los play-in, se definirá, el futuro de estos Lakers, pero la verdad, yo veo un futuro, muy, muy nublado, sí, en el play-in, creo que enfrentarán, a los Pelicans, que están ahí, décimos con 26, triunfos, 36 derrotas, muy parejos, ojo, si a Lakers, no lo van al décimo puesto, y Pelicans, le pegó, le pegó una paullada, noches atrás, entonces, muy mal, por Lebron James, creo que, se equivocó, al armar el equipo, esta temporada, su empresa, Clutch Sports, que, es clave en los Lakers, creo que, no, no visoraron bien, la temporada, ficharon jugadores, de nombre, pero no sé, si de actualidad, tienen a cuatro jugadores, en los 75 mejores, de la historia, Anthony Davis, Carmelo Anthony, el mismo Lebron James, y Russell Westbrook, pero no funcionan, en cancha, creo que se equivocaron, al dejar ir a Caruso, se equivocaron, en dejar ir a, Montez Harrell, y no, 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 no están haciendo lo mismo, de la temporada pasada, ni qué decir, de dos años antes, cuando fueron campeones, ahora, el play nos salva, y puede pasar, Anthony Davis se recupera, y Anthony Davis va a aportar mucho, pero, pero esta temporada, la ceja, no, ha estado, no, ha estado ausente, y Lebron, solo a los 37 años, tendrá noches buenas, pero no puede, no puede, tener constancia, dos noches, tres noches, y es normal, por la edad, Juanes, ¿quién es campeón, en la conferencia oeste? Para mí, el campeón, en la conferencia, oeste, teniendo en cuenta, que, que vaya a tener, todas sus figuras, bien, y, y que, individualmente, respondan, yo creo que, Golden State Warriors, Golden State, yo me quedo con los Phoenix Suns, aunque Chris Paul está lesionado, que le quedan, tres semanas, dos semanas de recuperación, desde en el All-Star, se conoció la, la fractura en un dedo, pero bueno, va a llegar, va a llegar finito, a la postemporada, y estos Suns, estos Suns, meten miedo, y merecen para mí, quedar campeones, Juanes, para ir cerrando, ¿quién es el MVP, de la temporada para usted? A ver, va a depender mucho, de lo que pase en playoffs, ¿no? Pero, para mí, Stephen Curry, va a ser el MVP, y va a demostrar, por qué, es el mejor tripero, en la historia de la NBA. Hablando de tripleros, James Harden, está cerca de ser, el tercer máximo, anotador, en este rubro, está cerca de superar, a Reggie Miller, para mí, el MVP, debe ser Joel Embiid, 29,8 puntos, 11,1 rebotes, y 4,4 asistencias, está impecable, esta temporada, un liderato, y Janice, ante tu compo, para mí, le va a pelear, con 29,3 puntos, 11,5 rebotes, y 6 asistencias. Juanes, algo más para agregar. Un gótico relevante, para muchos, para sobre todo, los fanáticos, de San Antonio Spurs, a pesar de que no tenemos, una muy buena actualidad, recordemos que, Greg Popovich, está cerca de ser, el máximo ganador, en temporada regular, entonces, ojito, porque, el mejor entrenador, en la historia de la NBA, está a punto de ser histórico. Uy, esas son palabras mayores, no sé, no sé, Phil Jackson, no sé si Phil Jackson, esté, esté, por arriba de Greg Popovich, no sé, lo demostró, en dos franquicias, y los Spurs, ahí, con su proyecto de jóvenes, como siempre, van a pasar varios años, sin que, sin que estén en temporada, en post temporada. Muchas gracias, recuerden suscribirse, estaremos ahí, hablando más seguido, de la NBA, cuando termine la temporada, regular, haremos un video, y también haremos un podcast, analizando lo que se venga, a ver qué equipos, se van a enfrentar, cuáles serán las llaves, y esperemos, una NBA, impecable, donde la post temporada, de la NBA, es lo mejor, donde no se regalan nada, muchas gracias, recuerden suscribirse, adiós, adiós.